Don Roberto, quiero que me hable de la siguiente noticia, de ese golpe mostrar a Globo, al parecer deberá convertir en asalariados a más de 10.000 autónomos que trabajan para Globo. Ya se fue en su momento del Ibero y ahora pasa lo mismo con Globo. Si los riders de Roberto están diciendo que quieren ser autónomos, que no quieren ser asalariados, ¿por qué viene Yolanda Díaz y le impone esto, le impone una sanción a Globo de 79 millones de euros y en definitiva un sector que es el de llevar comida o de traer cosas se va a sentir seriamente dañado? Porque eso va a repercutir también en los costes sobre el consumidor final, a subir los costes de los trabajadores, a aumentar los costes al final también de las personas que reciben esos productos. Bueno, vamos a ver, lo primero, la vicepresidenta comunista, España es el único país de Occidente donde hay una vicepresidenta comunista, que además es analfabeta. Entonces, a esta imbécil lo único que le importa es decir que se crea empleo, pero no va a conseguir crear empleo, porque lo que va a conseguir es destruir 10.000 puestos de trabajo. Porque supongo que Globo, le dice usted, es que van a subir los precios, es que entonces dejarían de utilizar estos servicios. Por lo tanto, yo no sé lo que va a hacer Globo, pero bueno, ya son mayorcitos y sabrán hacer sus cuentas. De todas maneras, lo más probable es que haya 10.000 parados más. España, que es un país que tiene el doble de paro que la media de la OCDE y la media de Europa, y que en paro juvenil es que nos salimos del dibujo, porque es que tenemos que es el paro al que afectaría esto, porque estas 10.000 personas son chicos y chicas jóvenes. Bueno, entonces es que a estos les da igual que les da lo mismo, porque son así y funcionan así. El problema vuelve a ser el de siempre. ¿Cómo es posible que esta gente siga votando comunista o socialcomunista? El otro día, y con esto termino, el 70%, había una noticia que decía que se había hecho una encuesta, y el 70% de los votantes del PSOE está en contra de la subida de impuestos. Y entonces la pregunta es, bueno, señores, si están ustedes en contra de la subida de impuestos y de la ruina de sus hijos y de sus nietos, ¿cómo siguen votando socialista? Es lo que no se comprende. Porque a pesar de que el PP tiene una cierta ventaja, no muy allá, no para tirar cohetes, no como la que tuvo el miserable de Rajoy, que nos engañó a todos, que barrió, literalmente, bueno, los comunistas y, mejor dicho, y los socialistas siguen teniendo millones y millones de votos. En Andalucía, donde han perdido, y el PP ha conseguido mayor absoluta, han conseguido cientos de miles de votos. Bueno, es que esto no se explica. Entonces, al final del día, puede que sea cierto el dicho de que tenemos el gobierno, que cada país tiene el gobierno que se merece.